¿Quién es Miki Caputo? Un amigo, un hermano de la vida. Por suerte fuimos al colegio juntos de primer grado. Tuvo contratos por más de mil millones de pesos en tus dos mandatos. Caputo Sociedad Anónima no licitó una sola obra en mi gestión, porque yo se lo pedí. Caputo Sociedad Anónima no licitó una sola obra en mi gestión, porque yo se lo pedí. Las obras que terminó son las que ganó con Tellerman. Entonces eso demuestra... O sea, estos mil millones refieren a la gestión de Tellerman y no le gusta. Exactamente. Lo que hay que tener claro es que yo hace muchos años, Jorge, tomé una decisión, la cual estoy muy contento, que es salirme de la actividad comercial, salirme de trabajar para mí y trabajar para los demás. Así que a mí no, me mueve el dinero, yo no estoy acá por el dinero, realmente estoy acá para ayudar. Más allá de lo que quieran decir algunos, que quieran compararnos cuando no somos iguales. Le llama mucho la atención que se puedan mentir tan impunemente. Macri, desde el año 2008 hasta el año 2015, él empezó su gestión en el año 2008, adjudicó obras y le pagó a las empresas de Caputo, que no son solamente Caputo de Sociedad Anónima, sino que hay otras. Por ejemplo, CES, ¿no es cierto?, que también es una empresa de Nicolás Caputo, por un total de 1.400 millones de pesos. Esto es así, te puede dar las obras. Te llama la atención que la Nata no le repregunte, porque en el equipo de la Nata, a veces trabaja con él Laura Delfino, que es una periodista muy seria, que publicó una nota en el diario Perfil hace no demasiado tiempo, justamente planteando lo que ha sido el crecimiento de Nicolás Caputo desde que Macri, que está en el gobierno. Como ejemplo, te digo, tiene mantenimiento en el vetrobús, te dije mantenimiento en los hospitales, tiene diversa cantidad de lo que son los zapitos o los cruces bajo nivel, Empresares, Donado, Iberá, el Cine 25 de Mayo, el mantenimiento del Centro Cultural de San Martín, que el mantenimiento del Centro Cultural de San Martín, además con el agravante, que gran parte de esas contrataciones son por decreto 556, es decir, sin licitación, por decreto de urgencia. Entonces, todos estos números, que yo te estoy contando, son contrataciones reales que se hicieron a través de contrataciones directas del decreto 556, y en algunos casos también por medio de la licitación. Así que es una mentira absoluta lo que dijo Macri ayer, que pregunte, ¿no? Ahora, Eduardo, también él dijo que muchas de esas obras habían sido contratadas durante el gobierno de Tellerman, y que lo que estaba haciendo era ejecutando pagos de esas obras. No, 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 de ninguna manera. De ninguna manera. La licitación, por ejemplo, que te digo, del mantenimiento hospitalario no debe tener más de tres años. No debe tener más de tres años. Tuvo problemas incluso en la justicia por denuncias que a mí me hicieron llegar incluso del sindicato de maestranza. Fue conocido, eso hay en todos los diarios, y hay una nota de Laura Delfina, como te digo, en perfil, donde plantea justamente toda la situación conflictiva que se produjo alrededor de esta licitación donde no fue Caputo Sociedad Anónima. Ahí hay un jueguito, vos dices Caputo Sociedad Anónima, pero Cesta, mira de Caputo. Caputo Sociedad Anónima no licitó una sola obra en mi gestión, porque yo se lo pedí. Digo, forma parte del grupo. Caputo Sociedad Anónima es la empresa constructora. Y ni hablar, aparte, después de haber sido beneficiado por otras cosas, como por ejemplo, la Torre de Catalina. No sé si ustedes se acuerdan que en un momento él vendió, sacó a subasta pública unos terrenos en Catalina con la excusa de incrementar el presupuesto de educación. Sí. Que lo terminó subastando y paradójicamente, o por casualidad, digamos, esa torre que hoy se está construyendo ahí en la avenida Córdoba y el Bajo, que cualquiera que pase lo ve, que se fijen a ver el carterito de obra quien lo construye. Lo construye Caputo. Entonces, esto que dice él de que él no lo ha beneficiado Caputo, en realidad, es falso, es una mentira absoluta, como tantas otras mentiras que dice en esta campaña electoral y que parece que nadie está interesado en descubrir o en poner en evidencia.